Que tu vida valga la pena ¿Cómo va a valer la pena tu vida? Un ejercicio sencillo Mi amor, mi vida vale la pena Hay que tener una respuesta Hijos, mi vida valió la pena No digo una persona perfecta Papá, mamá, mi vida vale la pena O estoy caminando a un camino que no vale la pena Y al último, lo más importante Dios, mi vida vale la pena Porque mi vida puede valer la pena para mucha gente Pero si mi vida interna es una miseria para con Dios ¿De qué te sirve ganar el mundo entero? Si perdiste tu alma, dice el Señor Entonces, tenemos ejercicio bien básico Si no pasa el filtro a tu familia De la sociedad, ya hay problemas Y al último, si vos decís Mi esposa dice, soy maravilloso Mis hijos dicen, soy un gran hombre Una gran mujer Mis amigos me aman Yo te pido a que entre en ese cuarto oscuro Llamada al corazón Y le pregunte a Dios, Señor Mi vida está valiendo la pena Porque ahí es donde realmente Sabemos cómo estamos con Dios Soy orgulloso Tengo vanidad Tengo orgullo Y esa es la prueba final Tengo ganar el mundo entero Tengo ganar el mundo entero Tengo ganar el mundo entero